El presidente Otto Pérez Molina y el responsable del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CIP, Víctor Corado, inauguraron el tramo vial del Serinal Barberena en la ruta CA1 Oriente, donde se efectuaron labores de rehabilitación y ampliación desde el kilómetro 46.4 al 52.8. La obra requirió una inversión de 34 millones de quetzales. La obra requirió una inversión de 34 millones de quetzales. Esta semana se pondrá al servicio de la población también en Santa Rosa, la cinta asfáltica que unirá a ese departamento con Escuintla y la frontera también con tierras salvadoreñas, una de las infraestructuras más importantes construidas en los últimos años en el país, de acuerdo con el gobernante. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.